Tomás Cepeda ¡Va mi gente! ¡Familia Cepeda! ¡Sigue la mata dando! No me des la espalda niña de mi alma, yo me enamoré de ti Dime que me quieres, que por mí te mueres, por favor no seas así Ya no me desprecias, ya pagué con creces el error que cometí No puedo olvidarte, yo quiero besarte, por favor dime que sí Tengo impregnado el aroma de tu piel, cuánto he anhelado estar contigo otra vez Tengo impregnado el aroma de tu piel, cuánto he anhelado estar contigo otra vez Niña de mi alma, por favor, dime que me quieres, ven a mí Que por mí te mueres, ya no me desprecias, por favor dime que sí Por favor dime que sí Que por mí te mueres, ya no me desprecias, por favor dime que sí Por favor dime que sí Familia Cepeda, aquí en el cielo, Conchito Cepeda en Perú Sigue la mata dando sabor No me des la espalda niña de mi alma, yo me enamoré de ti Dime que me quieres, que por mí te mueres, por favor no seas así Ya no me desprecias, ya no me desprecias, ya pagué con creces el error que cometí No puedo olvidarte, yo quiero besarte, por favor dime que sí Tengo impregnado el aroma de tu piel, cuánto he anhelado estar contigo otra vez Tengo impregnado el aroma de tu piel, cuánto he anhelado estar contigo otra vez Dime que sí Dime que me quieres, que por mí te mueres, ya no me desprecias, por favor dime que sí Por favor dime que sí Que por mí te mueres, ya no me desprecias, por favor dime que sí Por favor dime que sí Agua Nueva Tropical, Agustín Temple, son quince años y los que faltan, gracias, sabor Sí Agustín get生 Agustín Agustín Gracias por ver el video.